Gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Buenos días a las personas que nos están viendo. Desde América sabemos que esta hora de la Ortega es una sesión de las actividades culturales y académicas del Instituto Universitario de la Universidad de UNOTEAS, que tiene mucha acogida en el conjunto de estudiantes que forman parte de esta institución y que no todos están presentes aquí. Les agradecemos la presencia en esta tarde invernal, pre-invernal, y le damos la bienvenida al ponente que nos acompañará hoy, que es el profesor doctor José Manuel Sánchez Duarte. José Manuel es un gran especialista en comunicación política, profesor del área de ciencia política y de la administración de la Universidad R. Juan Carlos, al tiempo que el vicesecretario general de la Universidad Internacional, Menéndez Pelayo. José Manuel es una persona, aparte de una persona estupenda y una buena persona, eso ya destacarlo muchas veces queda raro, pero realmente creo que es muy bueno, es un excelente académico y mejor docente. Le avalan años de experiencia en los estudios de comunicación política, es un gran experto en la materia, en la misma medida que lo es, sobre narrativas, polarización política, en todo caso es un servidor público comprometido, que esta tarde nos va a hablar de desinformación y todos los aspectos que influyen en la ciudadanía. Y le doy las gracias por acompañarnos, él es una persona muy generosa y siempre se deja, y será una gran experiencia. Como saben, tendremos media hora de intervención aproximadamente y luego daremos un turno de palabras para que podamos conversar con él sobre este tema. No le quiero robar más tiempo, le reitero el agradecimiento y le doy la bienvenida a esta que es su casa. Gracias, José Manuel. Adelante. Muchas gracias, profesora Bazada. Lo primero es daros las gracias por asistir, tanto presencial como en remoto. También dar las gracias a la Fundación Ortega y Gasset por la invitación y especialmente a la profesora Bazada por acompañarme en esta intervención. Voy a intentar ser lo más breve posible. He intentado resumir mi conferencia de comunicación política en tiempos de bulos estructurándola en tres partes diferenciadas. Antes de empezar, me gustaría marcar como tres advertencias. La primera de todas. Nos estamos enfrentando a procesos sociales y a procesos políticos que están pasando. La gran mayoría de las veces, cuando nos enfrentamos a este tipo de eventos, de acontecimientos o de hechos políticos, pecamos de lo que decía Melucci de la miopía del presente. Por tanto, todo lo que podamos decir en esta conferencia será revisitado seguramente dentro de un año y seguramente que nos hemos equivocado en una parte muy importante. También la segunda advertencia es que, en muchas ocasiones, definir desde las ciencias sociales un concepto como el concepto de desinformación incurren muchísimas acotaciones que pueden también, dentro de unos años, ser revisitadas de nuevo. Por tanto, es otra de las advertencias. Y la tercera advertencia es que nos enfrentamos a un proceso dentro de una crisis, como es la crisis pandémica derivada de COVID-19, y eso también incurre en que, a lo mejor, magnifiquemos o minimicemos efectos o consecuencias del proceso de desinformación. Una vez marcadas las tres acotaciones iniciales, me gustaría contaros cómo he estructurado esta intervención. Esta intervención se articula en seis partes, mínimas, pequeñitas, que van a ser más pinceladas que otra cosa para que después podamos reflexionar colectivamente. La primera parte, precisamente para evitar la miopía del presente, es identificar características dentro de la comunicación política, que yo he denominado como los viejos lodos, para que surja la desinformación o los procesos de desinformación y de bulos. Además, cómo esto se ha acrecentado en las últimas dos décadas, que sería la segunda parte, la segunda acotación, con rasgos específicos de la comunicación política contemporánea, y después relacionándolo con el contexto digital, donde la desinformación ha buscado un campo de crecimiento bastante significativo. Una vez vistas esas tres partes, veremos en la segunda estructura de esta sesión, es cómo han evolucionado los bulos, desde la infosátil hasta el clipbite, para qué sirven los bulos, cuál es su utilidad, porque si existen es porque hay algo dentro, se utiliza para algo, y por último, relacionando toda la desinformación con la pandemia. Primera parte, contexto general, los viejos lodos, y primera pincelada. Como decía antes, muchas veces cuando irrumpen este tipo de procesos que estudiamos desde las ciencias sociales o desde la ciencia política, la miopiedad del presente nos impide ver muchas cosas. A mí me gusta siempre, en este tipo de cuestiones, identificar como tres características típicas de la comunicación política que sirven para explicar lo que está ocurriendo ahora. La primera sería, hay un proceso cada vez más asentado en las democracias contemporáneas, que es el de desconfianza con las instituciones. El descrédito, la desafección política, el Centro de Investigaciones Sociológicas, en el caso de España, ve que desde 2008, casi derivado de la crisis económica o de las múltiples crisis derivadas de la crisis económica del 2008, la ciudadanía cada vez se mostró más crítica con las instituciones convencionales de gestión política. Esa desconfianza también se relacionaba en términos de comunicación o en términos de informarización con una cada vez mayor precarización de la profesión periodística. Esa precarización de la profesión periodística, a mí me gusta mucho relacionarlo con un libro de Guy Standing, del precariado, en el que dice que ha surgido una nueva clase de trabajadores que viven de empleos inseguros y que tienen una situación de transitoriedad continuamente por sus profesiones. El periodismo, y además de otras múltiples profesiones, indica precisamente eso. Falsos autónomos, colaboraciones de freelance que no lo son, fabricación continua de noticias para obtener visitas dentro de webs. Eso, dentro de... y relacionándolo con la desinformación, lleva a lo que Daniel Inerarity llama la uberización de la información. O sea, como todo lo que... el modelo de economía digital y sus consecuencias han sido trasladados también al proceso de formación de la comunicación y al proceso informativo. Y eso, en parte, ha roto la ruptura de la realidad y el contrato de realidad entre los consumidores de información y los productores. Ansiábamos liquidarnos o asesinar al gatekeeper y de repente nos hemos encontrado con un terreno confuso y en muchas ocasiones abonado a la desinformación. Y la otra característica dentro de los procesos de comunicación política convencionales, y esto es aplicable sobre todo al caso de España, es nuestro modelo de relación entre el sistema político y el sistema informativo. Hay un libro que se llama Sistemas políticos y mediáticos comparados de Halim y Mancini que nos habla de que los países del sur de Europa compartimos un modelo que hemos exportado en muchas ocasiones a países de Sudamérica, que es el modelo del pluralismo polarizado, en el que hay mucha dependencia entre los sistemas políticos y los sistemas informativos. Son relaciones de dependencia. Unos tienen que existir para que nosotros existan y debido a la crisis de ventas o la crisis de venta del producto informativo, en muchas ocasiones las dependencias entre el poder político y el poder económico acaban muy entrelazadas y eso acaba permeando también en la forma en la que se genera la información. Cogemos un periódico y sabemos quién nos va a decir el periódico porque sabemos de la línea editorial del periódico previamente a saber cuál es el contenido de la noticia. Esa sería como la primera parte. La segunda parte de este primer bloque serían las nuevas formas de comunicación política asentadas en las últimas décadas y que es el terreno fértil para la desinformación que después se agudiza o se radicaliza en el contexto digital. Esas tres cosas serían, por una parte, la comunicación política cada vez trata más de una información muy troceada, muy fragmentada y muy descontextualizada. El ritmo de creación de mensajes políticos y unas nuevas lógicas dentro de esa creación de los mensajes o de las narrativas políticas cada vez está más fragmentada. Y esa fragmentación nos da pequeñas piezas de un puzzle que no tenemos tiempo para ir juntando y por lo tanto no tenemos la contextualización oportuna de los problemas sociales, de la elaboración de políticas públicas a esos problemas o incluso de los mensajes lanzados por los propios políticos o las propias instituciones de gestión de la política. De igual modo, se ha sentado lo que yo le llamo siempre y que un profesor que dio mucho tiempo, muchas veces clase en esta casa, en el máster de comunicación política que espero que algún día recupere esta casa, que era el profesor Dader, José Luis Dader, el catedrático Dader, hablaba siempre de la construcción melodramática de los relatos políticos. No solo se fragmentan, sino que parecen videoclips. O sea, para contarnos un problema político, lo que ahora mismo muchos spin doctors llaman la construcción del relato, en muchas ocasiones llega a ser casi videoclips melodramáticos o de pop melodramático. Y diría yo que incluso esa lógica se ha exportado ahora mismo a la construcción de mensajes políticos a través de stories de Instagram o a través de TikTok que son micro mensajes hiperfragmentados que tienen un impacto directo pero que habría que saber qué mensajes generan y cuál es la incidencia que tiene todo esto en las audiencias. Asistimos con un tipo de comunicación política pasada por mil filtros de Instagram en el que la realidad está tan distorsionada que cuando nos la encontramos en directo no la podemos reconocer casi. porque ha sido filtrada mil veces y porque en muchas ocasiones ha sido permeada por el triunfo de lo que yo siempre denomino la intimidad o sea una intimidad exteriorizada por medio de la red en el que esa intimidad desde los políticos a la construcción del mensaje a la ejecución de una política pública se va vendiendo por fascículos en una serie de ficción casi novelada y melodramática en el que todo es susceptible de ser contado de una manera bonita cuando la realidad en muchas ocasiones o los problemas políticos y su gestión nos exige otro tipo de planteamiento y otro tipo de posición dentro de la realidad las dos últimas cosas son algo que siempre los profesores de comunicación política repetimos de una manera constante y es como un mantra que son por una parte la imposición de una campaña permanente antes teníamos desescaladas posteriores a las campañas electorales vivíamos continuamente los 15 días antes incluso los dos meses previos a una campaña electoral como algo muy fuerte con algo con mensajes muy potentes con mensajes polarizados con grandes impactos comunicativos y de publicidad o de marketing político y de repente ese modelo ha sido extendido al resto de la legislatura no desescalamos nunca de las campañas electorales marcamos incluso los ritmos en una intervención anodina dentro del parlamento en una comisión parlamentaria de cuarta categoría entre comillas y seguimos insistiendo o siguen insistiendo con ese mismo modelo de una campaña permanente con las mismas lógicas como si estuviesen intentando captar un voto o estuviésemos intentando captar un voto y la otra característica que como decía que siempre los profesores de comunicación política inventamos mucho es la americanización de la comunicación política en otros países o sea como el modelo de de la personalización en torno a candidatos la ritualización extrema como el marketing político se come a la comunicación política etc que proviene de Estados Unidos y que es algo que se ha sentado en los últimos años en la gran mayoría de las democracias esa sería la segunda la segunda parte y la tercera parte todo lo que he dicho ahora mismo dentro del contexto digital se ha acrecentado se ha acrecentado incluso se ha radicalizado y por radicalizar no es ir a la raíz como habitualmente nos dicen desde la teoría de los movimientos sociales o desde otro tipo de teoría de las historias de las ideas sino radicalizar en torno a la violenta o sea nos asistimos ahora mismo a como el contexto digital ha creado grandes espirales de atención selectiva o sea cada vez tenemos burbujas informativas más personalizadas al elegir nosotros a los informantes por ejemplo al seleccionar a la gente a la que seguimos en twitter estamos creando nuestro propio timeline informativo sesgando la información es todo la recolección selectiva de audiencia o el sesgo de confirmación clásico que tratamos en la comunicación política cada vez se ha acrecentado más y cada vez nos juntamos al menos dentro de la red con comunidades más tan homogéneas y tan parecidas a nosotros que cuando salimos de esas comunidades de esos retos polarizados y políticos nos mostramos incapaces de dialogar con los de al lado ¿por qué? porque son como enclaves deliberativos que dice Sunstein o sea nos dicen que a través de consumir siempre un tipo de información desde la misma vertiente radicalizamos nuestras posturas porque creemos que no hay nada más allá de esto esto ha pasado siempre tendemos a consumir lo que es afín a nuestra ideología o a nuestro corpus de ideas sin embargo con la red yo lo que digo es que se ha creado una espiral y esa espiral cada vez va más deprisa y cada vez es más radical en torno a la selección de información y al juntarnos con personas cada vez más afines eso crea burbujas informativas muy personalizadas que cada vez seleccionamos más crea también una alta dependencia de plataformas privativas o comerciales como pueden ser Twitter Facebook Instagram o TikTok y además crea nuevos campos de batalla como por ejemplo y es algo que es ahora mismo mi obsesión dentro de los estudios que son lo que algunos autores llaman redes sociales de segunda generación o plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram en el cual sí que ahí ya encontramos las verdaderas plataformas para que la desinformación cambie a sus anchas entre otras cosas el otro día leía un estudio de una autora de Megan Molteni que decía que las personas somos más propuestas a creer los rumores que nos vienen de personas más cercanas ¿por qué? porque cada vez porque pensamos que la recomendación que nos hacen nuestros afines nuestros allegados nuestros familiares nuestros amigos es una información que ha pasado su filtro si son nuestros amigos nos informarán de una manera fidedigna o no nos pasarán rulos ¿qué es lo que pasa? compartimos grupos de WhatsApp grupos de Telegram en muchas ocasiones con nuestros amigos con nuestros colegas con nuestros compañeros de clase con nuestros familiares en ese consumo más que por búsqueda proactiva no tanto como búsqueda proactiva sino un consumo por recomendación acabamos siendo acabamos formando un sistema de confianza informativa entre pares y eso acaba relacionándose con lo que comentaba antes de la precarización de la profesión periodística en la cual no solo nos asesinamos al gatekeeper o al que nos filtra la información y nos la produce y nos la cuenta y nos la contextualiza sino que además convertimos a nuestros familiares en fuentes informativas ¿qué es lo que crea con todo esto? pues que crea que una misma información errónea se multiplica muchas veces y se viralice no solo a través de las redes sociales de primera generación como Facebook o Twitter o Instagram sino a otros campos y otros ámbitos a los que no llegamos porque son privados nos llegan a nuestro móvil nos llegamos para estudiar a nosotros nos llegan porque nos llegan a nuestro teléfono nos llegan a nuestro bolsillo y nos llegan además avalados por la confianza de esos nuevos informantes que de manera de manera de por recomendación y no de manera proactiva llegan y lanzan sus mensajes eso sería el contexto de la comunicación política ahora ya nos meteríamos directamente en el segundo bloque que sería el bloque de la desinformación y tiene como tres partes la primera desde la evolución de los bulos yo he identificado como hemos partido de formatos de la comunicación política sobre todo que en primer momento estaban en la televisión y que luego han derivado en desinformación el primero de todos la infosátira la infosátira viene de finales de los 90 y se dedicaban a programas como en España tenemos un programa que se llamaba los guiñoles que eran como una sátira de la clase política y que aparentemente tenían como un mensaje inofensivo pero tenían una crítica muy fuerte con determinados partidos determinados candidatos y determinados programas a partir de ahí empezamos a familiarizarnos con ese tipo de recepción de información política no por los informativos duros de toda la vida sino que fuimos hacia nuevas formas más satíricas e irónicas de consumir la política una vez que pasamos de la sátira informativa nos vamos a lo que marca un punto de inflexión que fue la generalización del infoentretenimiento o sea el infoentretenimiento es como cuestiones o información fuerte se mezcla con información débil o suave por ejemplo que en un mismo telediario tengamos una información sobre los muertos de la pandemia y la siguiente información sea sobre un perrito que ha cruzado el océano buscando a su dueño que había escapado de la policía o como se ha realizado la paella más grande de España y a la vez viendo como hay una iniciativa en el parlamento para una nueva ley de memoria histórica toda esa mezcolanza en la que se han convertido los productos informativos y los telediarios favorecen en muchas ocasiones una tabloidización y una espectacularización de la información se ha demostrado por ejemplo que hay determinadas técnicas como que las piezas dentro de un telediario cada vez duran menos y cada vez están más editadas incluso tienen música incluso tienen el doble o el triple de infografía o sea cada vez son más piezas destinadas a llamar la atención en un minuto y que pasan rápidamente y que van mezclando mucha información dura como información débil también el surgimiento de nuevos programas que nos divierten desde un punto de vista ideológico en España tenemos el intermedio por ejemplo que es un programa que tiene una determinada corriente ideológica en la cual te cuentan de una forma graciosa una ideología o también tenemos ejemplos por ejemplo de cómo políticos van a programas de entretenimiento a vender su parte más personal o su parte más más familiar todo eso forma parte de ese contenido de infoentretenimiento que partió con la infosátira pero que también mezcla y que va llanando el camino para la desinformación y esto es donde acaba todo esto acaba directamente en otro tipo de formato ya dentro de la red en el cual campanas o sanchas plataformas o medios supuestos medios en el cual lo importante es el clic y la visualización y la viralización de las informaciones sean como sean y ahí ya no mezclamos directamente ni la información dura con la información débil o la información blanda sino que ya entramos directamente a una información errónea falsa pero que da por motivo en muchas ocasiones por medio de la indignación una serie de visitas a un medio concreto esa sería como la evolución hasta la desinformación y ya llegamos a saber para qué sirve la desinformación hay un autor con el que yo he trabajado algunas veces que ha escrito un libro sobre cómo combatir la desinformación es un profesor de la Carlos III Raúl Magallón que tiene un libro muy didáctico en el que él identifica como cuatro razones principales de para qué sirve la desinformación qué utilidad tiene la primera de ellas de ellos es lo que él denomina las granjas de contenido o sea hay muchas en muchas ocasiones gente que vive del negocio general a través de las visitas en la red qué es lo que ocurre si tú creas por ejemplo una serie de medios desordenados con titulares muy llamativos o muy indignantes sobre todo acabas recibiendo muchas visitas que luego vendes a una empresa de publicidad ahí creas un germen de desinformación ¿por qué? porque en muchas ocasiones eso se comparte mucho aunque solo sea para decir mirad cómo han titulado esta noticia o mirad qué contenido de esta noticia se ha demostrado que hay procesos de información que empiezan en estos medios que no son medios ni nada y que acaban permeando en intervenciones parlamentarias por ejemplo en España había uno de estos medios hay ejemplos como el tiempo en España España diario España sucesos son como como diarios que no sabes quiénes son de qué van que en muchas ocasiones tienen un discurso muy duro por ejemplo contra la población inmigrante y que acaban generando unos bulos que a través de la indignación acaban permeando en intervenciones parlamentarias por ejemplo uno de estos medios habló de un dueño de un chalet en Andalucía creo que era que de repente intentaron robarle una supuesta mafia de gente de un país extranjero y que les agredió y que acabó la cárcel por agredir al ladrón y entonces ahí generaba como una ola de indignación de la inmigración irregular la inseguridad los ocupas el tema de la vivienda y era una noticia falsa era una noticia falsa y además titulada de una manera muy racista y muy xenófoba que generó una ola de viralización ya sea por la indignación o por ser afín a ese tipo de cuestión que acabó generando una serie de vistas brutal y que el dueño de esa página web porque no es un medio acabó ganando dinero aunque solo fuese por vender un millón de visitas a una agencia de publicidad entonces la desinformación más allá de lo que nosotros desde la ciencia política intentamos estudiarlo como la incidencia de un mensaje político o confundir no, no, no también hay un interés económico es un interés económico de gente que rentabiliza esto y además como decía luego lo viralizan en las redes sociales y acaban monetarizándolo también por ahí y monetarizando haciendo dinero perdón que la palabra es complicada la segunda cosa para que sirve es para la generalización de la mentira o sea en muchas ocasiones el mentiroso quiere que el panorama de las mentiras y de la desinformación sea común y que todos entremos dentro de ese saco o sea si vemos las últimas intervenciones de Donald Trump en las últimas tres semanas habla continuamente de desinformación y habla de campaña de cómo hay unas elecciones fraudulentas y además que los medios informan de algo que es falso ¿qué es lo que estás haciendo? cuando tú eres un mentiroso quieres que todos lo sean y de esa manera generas un clima de desconfianza brutal en la cual el primero que se ha posicionado es el que gana y por lo tanto a los mentirosos principales les interesa generar ese clima de desconfianza las dos últimas cosas para las que sirven los bulos y la desinformación son también para la imposición de un discurso o sea por medio de los bulos vas creando lo que un consultor típico de la derecha española que era Pedro Arriola hablaba de la lluvia fina de cómo los mensajes se acaban calando no por el aluvión sino por gotitas a gotitas en las cuales crees que no estás mojado pero llega un momento en el que estás absolutamente calado cuando vas desinformando vas haciendo esos mensajes y además una vez que nos hemos creído un bulo reconocer públicamente que nos hemos equivocado es complicado porque no parece que como que si nos cuelan un bulo no tenemos la suficiente cultura o no tenemos los eficientes recursos entonces decimos bueno pero algo habrá es lo típico cuando pasaba cuando se asignaban a alguien en los principios del terrorismo en España y siempre había como una velada sospecha de que algo habrá menos pues no o sea lo que hay es simplemente la generalización de o la imposición o querer imponer un tipo de discurso por medio de la lluvia fina y por último hay determinados candidatos o determinadas opciones políticas que buscan influencia punto y se relaciona con lo anterior a partir de crear ese tipo de desinformación van creando o fortaleciendo una imagen de un candidato o de un partido político que se relaciona directamente con la creación de los mensajes anteriores y por último todo lo que hemos visto y lo he intentado sintetizar un poco es cómo nos hemos encontrado la desinformación dentro de la de la pandemia y a qué nos hemos enfrentado y qué nos hemos encontrado hay un informe de finales del confinamiento en España lanzado por la universidad Ramón Yuli liderado por un catedrático de esa universidad que se llama Premasid que hablaba que el 80% de la ciudadanía española decía haber recibido noticias falsas o de dudosa veracidad durante el confinamiento un 80% un 73% o sea un 60% decía que lo había recibido a través de las redes sociales un 64% especialmente a través de Whatsapp o sea más información falsa por servicios de mensajería instantánea un 73,5% dice que comprueba las noticias falsas que le llegan esta cifra no me la creo creo que esto es desabilidad social absoluta lo decimos simplemente para no admitir que nos comemos toda la información de manera unilateral la gran mayoría de las veces un 26% ha compartido algún contenido que creía que era cierto y luego no ha sido cierto pero a mí hay un dato que es el que más me interesa que es un 6% admite haber compartido información falsa sabiendo que es falsa yo creo que ahí está una de las claves o sea es el 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 tener conciencia el saber y tener conocimiento de que algo es falso pero saber que tienes que lanzarlo y con esto a lo mejor convences a alguien o con esto te va a valer para imponer una posición política o te va a servir para yo creo que esa es la clave este tema de desinformación tiene consecuencias tangibles en una de las publicaciones en uno de los últimos artículos que he escrito precisamente con el profesor Magallón de la Carlos III sobre la desinformación en pandemia hablábamos que a medida que fue desarrollándose el estado de alarma en España pasamos de los bulos centrados en los contagios en cómo se contagia y en cómo se curaba el virus pues desde beberse vinagre a tomar a tomarse un determinado compuesto con limón y azúcar en las noches de luna llena a a determinadas cuestiones relacionadas con pues cómo contagiarse o cómo no contagiarse eso es el principio de la pandemia en medida que fue evolucionando el estado de alarma las desinformaciones se fueron centrando casi siempre en acciones políticas en pues se ha tomado una determinada acción política por un determinado gobernante en una comunidad autónoma o una región específica y eso ha tenido unas consecuencias o cómo se ocultan cadáveres en una fosa común en un determinado territorio o sea es muy curioso cómo donde hay una demanda informativa hay una creciente ascensión de los buros cuando se demandaba información en la pandemia en torno a saber cómo nos podíamos contagiar y cómo nos podíamos curar aumentó la información de buros la desinformación sobre esos temas y a medida que fuimos sabiendo más o menos cómo nos podíamos contagiar y curar fue aumentando y la desinformación en acciones políticas o gubernamentales que es un magma y un semillero de este tipo de desinformaciones clásico para terminar ahora mismo lo que ahora mismo lo que estoy estudiando relacionado con la desinformación es cómo todos estos procesos han acabado en el movimiento antivacunas o sea cómo la desinformación generada en torno a la pandemia y que se deriva de todo lo que hemos estudiado en los últimos seis meses ahora se está materializando dentro de personas que las encuestas del centro de investigaciones sociológicas que van haciendo desde septiembre octubre y noviembre a la pregunta de te vacunarías dicen no y es muy curioso cómo desde los bulos de contagios a los bulos sobre acciones políticas hemos acabado en los bulos sobre las vacunas y se está notando cómo desde septiembre octubre y noviembre que fue lo que analicé ayer ha aumentado en un 20% la gente que no quiere vacunarse según el centro de investigaciones sociológicas a la pregunta de si te vacunarías ahora mismo ¿qué quiere decir todo esto? quiere decir que que la desinformación tiene unas consecuencias y que esas consecuencias tienen unos resultados tangibles ayer recibí y que en muchas ocasiones de los mensajes que creemos inofensivos también tienen un calado político ayer recibía en un grupo de whatsapp familiar un mensaje que era me he puesto la vacuna y estoy muy bien y el mensaje estaba dado la vuelta como queriendo decir vamos me he puesto la vacuna y ya empezó a escribir al revés yo creo que se empieza por ahí esto es inofensivo ¿vale? pero a partir de ahí empezamos a generar ese contexto de desinformación que creo que puede acabar en otras cosas ¿cómo luchar contra todo esto? pues mira hay un informe de un grupo de expertos de la Unión Europea que decía que las fake news y la desinformación se curan con una mejora de la transparencia de las noticias y de los procesos digitales de formación de noticias con promover la alfabetización mediática más de lo mismo o sea aquí lo que necesitamos es una concienciación crítica para identificar realmente qué es lo que estamos recibiendo cómo recibimos la información incluso superar esa brecha de posicionamiento dentro de la red en la cual lo interesante ya no es quién se conecta y quién no se conecta porque la mayoría de la gente se conecta sino cómo estamos en la red o sea cómo nos posicionamos de qué manera entregamos la red qué veres y humilitud le damos a lo que recibimos en la red y cuál es nuestro lugar en nuestra posición dentro de esta red para finalizar solo me quedo con una clase con una frase precisamente de mi compañero Raúl en la que hablaba la batalla contra la desinformación no solo está en detener su viralización también está en la capacidad para generar de forma rápida dudas en los usuarios que hagan que estos decidan no compartir o no una información o sea la clave está en que nosotros cuando recibamos algo dudemos de que eso es una desinformación en definitiva generar una ciudadanía crítica muchas gracias muchas gracias José Manuel realmente la cuestión de la información la calidad de la información el acceso a la información en los sistemas políticos y en los sistemas políticos democráticos es esencial porque efectivamente la calidad de la democracia haciendo un paralelismo mejora con la calidad de la información es curioso lo que has establecido a propósito de la desinformación que sucede en un contexto en el que lo que se ha producido es una sofisticación de la opinión pública a la hora de consumir lo cual resulta hasta paradójico ¿no? en un contexto en el que tenemos más costumbre detestarnos democráticamente más acceso a las instituciones más pluralismo más medios más participación hagamos como el viaje a la inversa ¿no? o sea nos convirtamos cada vez en mucho más simples y más receptivos a mensajes muy lineales muy concisos absolutamente simples y a los que no discutimos o sea que directamente los asumimos casi como axiomas ¿no? lo cual es una cosa paradójica ¿no? y otra cuestión que me ha encantado de las cosas que has dicho y va a mi cabeza funcionando claro hemos confundido muchas veces la comunicación política con la política al final desde las propias instituciones y desde los actores políticos se termina por practicar permitirme las presiones más que practicar a ver si lo digo mejor actuamos como hooligans en política se produce una negación del otro se niega el interlocutor su validez solo es legítimo lo que es lo que yo con lo que yo estoy de acuerdo y aquellos que lo conmueven cuando el principio básico de cualquier democracia es precisamente la base del consenso es la no polarización el reconocer el derecho del otro a tener posiciones distintas y eso impacta en la legitimidad porque lo primero que dudas y ahora estamos asistiendo al triste espectáculo de los coletazos de la legislatura Trump lo primero que empiezas a dudar es de la propia legitimidad del proceso democrático ¿no? claro precisamente porque porque las propias los propios hooligans han creado su identidad en oposición al otro sí es lo que algunos y algunos autores hablan de la fuera constitutivo o sea de cómo lo de afuera es lo que me constituye a mí y hay como una especie de identidad por la cual la negación del otro es lo que me sitúa a mí dentro de un mundo en el que las identidades cada vez son más flexibles y están más disueltas y en relación también a lo que comentabas antes es muy curioso es ese proceso que dices tú de durante mucho tiempo nos quejamos de la falta de información y de la falta de medios y ahora nos quejamos de la infodemia de esa sobreinformación a la cual hay que dedicar mucho tiempo para filtrar los mensajes e incluso ya hay hasta ese modelo de negocio de los profesionales con newsletter que te filtran la información te la cuenta ya desde la personalización del propio periodista estrella que te mastica la información y te la disuelve previamente a esto estuvimos las tertulias con los todólogos hablando absolutamente de hecho el entretenimiento que ha venido en formatos que además hay mucha gente que es curioso y asiste como a partidos de ping-pong pero por las tertulias políticas que están absolutamente polarizadas donde no encuentras ninguna posición intermedia entonces sabes que va a decir quien lo va a decir y que postura va a mantener antes de empezar con lo cual ya en principio perdería todo atractivo y sin embargo es ese juleganismo y otra cosa que he señalado y que yo creo que tiene un impacto muy importante incluso en la propia relación con la información la calidad de la información o la calidad de la información es la diversificación de medios y como las redes sociales los instrumentos que tenemos a disposición no solo no nos han enriquecido sino que en gran medida nos han precarizado y hemos perdido el anonimato yo trabajo bastante políticas de seguridad y mi primera mi primera vocación es cuando estoy con grupos de personas es hacerles ver que el anonimato no existe y le das la misma validez a un bulo que te llega por un grupo de whatsapp de amigos del colegio de gente con la que ya no te has visto desde hace 30 años que a un periodista de reconocido prestigio que ha contrastado la información y lo pones en el mismo nivel de debate y todo eso tú además lo difundes en esta sensación cuando hablamos de seguridad y redes sociales siempre contamos un ejemplo y voy a pasar ya las preguntas y es como detrás de un teclado o detrás de un celular se suceden montones de delitos practicados por personas que no tienen conciencia de que lo están haciendo por ejemplo la difusión de imágenes que dañan el honor de una persona que está tremendamente prohibido porque su obtención es ilegítima o porque no responden a la realidad o porque se está cometiendo un delito y lo dañan y lo reproducimos nosotros mismos y no nos parece que estemos haciendo algo malo ¿no? un ejemplo pequeño pero que es muy grande insultar al presidente del gobierno o al rey o al jefe en el caso español al jefe del estado que tiene una impronta delictiva y tú en tu grupo de whatsapp crees que no pasa nada y a lo mejor ese insulto que tú has aplicado lo reproduce tu grupo de primo de amigo y nunca tenemos esa sensación a ti te ha pasado con mercantilización o monetarización esa popularización de esos mensajes esas difusiones en red estás cada vez más asentando esa fragmentación esa polarización esa falta de calidad muchas gracias muy interesante me voy yo y seguro que todos con muchas cosas para pensar te voy a pasar José Manuel a trasladar las preguntas que nos van haciendo a través de la red Daniel Villegas buenas tardes Daniel nos dice que querría que le respondieses a esta pregunta podría haberse producido en la historia una regresión del concepto aletella donde se nos aparece de forma patente la abundancia de conocimiento interdisciplinar para persuadir y monologo monologo y tal difícilísimo esto frente a una pérdida discursiva del valor social con el objetivo de una información desinfermada o una formación forzada esto espero que lo hayas entendido no he leído yo muy bien para repetir la pregunta te la repito a ver podría haberse producido en la historia una regresión del concepto aletella frente a una pérdida discursiva del valor social con el objetivo de una información desinformada o una formación forzada esta es la primera pregunta si tienes algo que decir si no a ver por lo que deduzco que gracias a mi por tu pregunta si que hay una hay una desinformación desinformación forzada hay una desinformación forzada porque hay un interés y todos los conceptos se van erosionando precisamente por eso en el momento en el que esa desinformación es forzada y por dos partes o sea no solo por quien emite sino por quien recibe precisamente porque el consumo de información cada vez está más segmentado dentro de unas burbujas en las cuales las simples búsquedas que hacemos dentro de un buscador están condicionadas por lo que previamente hemos buscado entonces lo que aparece lo primero no es lo más importante sino es lo que ha sido condicionado por tu historial de búsquedas previo entonces ahí crea un tipo de informa de un tipo de burbuja y ahí es donde va la sobreinformación forzada es mi interpretación que hago de la pregunta en el sentido de que también nosotros acabamos forzando esa espiral de la atención selectiva esa visión cognitiva en la cual nos sentimos más a gusto en nuestro remanso en nuestro gueto polarizado que en terrenos intermedios en los que podamos vernos agredidos por gente que no piensa de la misma manera que nosotros recuerdo que hace poco me comentaban un grupo de trabajo sobre el famoso sesgo de los algoritmos como en muchas posiciones se mantienen porque al principio atribuimos una neutralidad amplia a los instrumentos de búsqueda que están detrás de estos motores de búsqueda que generan comunidades de conocimiento y realmente en este grupo de trabajo se hablaba de que no nos olvidemos que los algoritmos los hacen personas que a su vez tienen un sesgo entonces se ha comprobado que hay un sesgo de género de clase social de formación etcétera y ha rengloso yo decía hace poco que leía un artículo sobre casi todos nosotros manejamos Netflix o algún tipo de plataforma de contenidos dice que cuando tú entras en Netflix lo primero es que te sugiere lo que vas a ver tú dirás que te gusta mucho el cine japonés en versión subtitulada pero lo que te está ofreciendo lo que te está recomendando es realmente lo que a ti te gusta y eso pasa bastante en las comunidades de conocimiento y luego para los mensajes políticos y para la desinformación esa hipersegmentación es súper útil porque acaba detectando los nichos en los que lanzar ciertos mensajes y en los que calar la desinformación para alterar desde procesos electorales a elecciones más más el papel de Cambridge Analytics en la generación de bulos y desinformaciones y campañas a nivel global hay un libro muy interesante que además son 60 páginas que se llama ¿en qué piensan los algoritmos? ¿con qué piensan los algoritmos? es de un autor francés que ahora mismo no recuerdo pero es un libro súper interesante para quien le interese este tipo de cosas la que te narra precisamente cómo las máquinas y los algoritmos van generando esas burbujas informativas pues a propósito de esto María José Piñate que te saluda hace un comentario y te pareciera que estamos viviendo en medio de una sociedad impuente tenida ¿cuáles serían las recomendaciones para que la ciudadanía pueda plantar cara a la desinformación cuando además la información oficial es contradictoria y débil y con tanta presencia de lo digital ¿cómo serán las próximas campañas políticas? ¿ganará el mejor? Me alegra encontrarme con mis doctorandos a través de a Mayra le respondo ¿cómo serán las campañas? van a ser campañas hiper personalizadas o sea hiper segmentadas yo recuerdo yo trabajo en alguna campaña electoral en la cual montabas los mensajes que lanzaban a través de los cantazos en televisión a partir de los trackings electorales que te llegaban a las 8 de la mañana y la que veías cada día que es lo que había pasado el día anterior y los resultados para modular el mensaje político no quiero pensar ahora mismo dentro de una campaña digital cómo va a ser esto porque seguramente que no son trackings a encuestas por teléfono realizadas a una muestra significativa de una población va a ser una recepción de una base de datos de 5 millones de personas diciendo cuánta gente ha consumido un mensaje concreto dentro de una red social específica el día anterior y a partir de ahí cómo hay que lanzar un mensaje a través de las redes a través de las propias de las ajenas de las falsas de las no falsas y todo ese tipo de cosas la hiper segmentación de las campañas y ahí eso creo que iban a ir por ahí creo que había otra pregunta pero no sé cuál era con tanta presencia de lo digital cuáles serían las recomendaciones para que la ciudadanía pueda plantar cara a la desinformación cuando además la desinformación oficial es contradictoria antes cuando me preguntaban siempre decía diversificar los medios pero es que ahora tampoco la diversificación de medios cuesta yo creo que hay que ser que siempre hay que dudar de lo que recibimos o sea si no sabemos desafiarnos a lo mejor del periodismo convencional estamos volviendo a lo clásico o sea queríamos la la desintermediación de los medios convencionales y al final estamos cayendo los medios convencionales pero una cosa interesante es si dudamos un tipo de información en la gran mayoría de los países hay fact checkers que tú puedes enviarle a través de un grupo de whatsapp la información y ellos te contestan a los pocos minutos sobre si esa información es cierta o es falsa yo he estudiado un poco maldita en España o neutral y tienen un trabajo bastante interesante sobre todo maldita en el sentido de que tienen articulado un sistema incluso en colaboración con determinadas plataformas para la verificación entonces a lo mejor empecemos por ahí utilizando este tipo de actores más pertenecientes a la sociedad civil que son organizaciones de la sociedad civil que otro tipo de empresas que no se contabiliza nos fijamos mucho en estos bulos que sobre todo son los más estudiables por ejemplo lo que decía remedios en la pandemia contagios etc 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 y entonces pues como que las ausencias también son presencias de la información cuando uno dice que el candidato dijo tal cosa o hizo tal cosa pero no se dice nada de otro o mucho menos se demora se desecual de alguna manera o sea ¿no es? sí precisamente porque eso también se relaciona con lo que comentaba antes de la de la hiperfragmentación de la información o sea al tener muy poco espacio para contar una sola cosa acabas marcando una línea editorial muy específica acorde con un candidato con un partido total si lo que te van a comprar es algo como muy pequeñito muy de fácil digestión o sea ese fast food de la comida rápida de la información o sea había tú seguro que también porque tú eres de mi quinta un poquito más o menos por ahí y hablábamos siempre nosotros estudiábamos la margonalización de la sociedad en la cual ese proceso de creación de una hamburguesa de McDonald se había llevado también a los procesos de información en el cual McDonald es que está pesado hasta o sea está a medida hasta cuando tiene que pesar el pedazo de carne dentro de una hamburguesa para ser rentable pues esto ocurre también en la información si tengo que vender una cosa muy específica que me compre mi gente o mi audiencia hiperpolarizada la ausencia del resto de candidatos o opciones políticas va a estar incluso legitimada porque es lo que quieren también y es lo efectivo pero no consideraría esa información sí, yo sí pero habría que estudiarla también lo cierto es que ese control de la información quizás fuera antes más habitual de lo que es ahora porque un rasgo esencial del acceso a la información hoy corregándonos a Manuel si me equivoco es que se ha producido cierto grado de diversificación de fuentes y de democratización de acceso hoy yo creo que es complicado ocultar algo a mí de hecho me sorprende muchas veces la inocencia con la que se trata de ocultar cosas cuando detrás de cada uno de nosotros hay un informador que por lo menos no trabaje con la información no sepa masticarla pero desde luego sabe difundirla cuando yo explicabas hace 10 años en opinión pública los procesos de generación de la opinión pública siempre hablaba del balcón y del patio trasero o sea en el cual había un juego de creación de la opinión pública a través de la confidencia con los medios de los secretos para que eso acababa si había una filtración había una publicidad de un secreto a veces eran filtraciones interesadas ahora todo ese sistema está asaltado por los aires o sea y precisamente porque lo íntimo también está exteriorizado o sea es el concepto ese de extinidad pero incluso en la formación una formación política en un mensaje político el vivir en casas transparentes también tiene su inconveniente y es que todo va a acabar saliendo y más con la red todo lo que todo lo que acaba tocando la red acaba siendo viralizado o sea la red no puedes o sea vemos un mensaje y acabamos multiplicado por 5.000 o sea que también tenemos que y a veces perdemos que esa noción de terrenos flexibles y que se van premiándolos unos por los otros y fíjate que en este contexto hay otro rasgo que es a mi modo de ver que tiene cierto interés y es que manejamos todos las redes sociales de una forma prácticamente compulsiva a cualquiera de nosotros cuando nos llega el aviso a través de nuestro teléfono del uso que hemos hecho semanal del teléfono que lo miden en unidades diarias yo hay veces que lo veo y digo no tengo vida estoy todo el día es verdad que lo utilitas para cosas laborales para mil cosas y que no lo cortas nunca con lo cual en esa medida de tiempo parece que está siempre funcionando pero los expertos en temas de manejo de tecnologías de información señalan que muchos de nosotros somos prácticamente analfabetos funcionales en el uso estamos haciendo un consumo muy amplio de tecnologías de la información sin embargo no conocemos el alcance no sabemos interpretar lo que pasa y eso es otro problema es que precisamente a mí esa es la brecha que me interesa cuando hablamos en comunicación política siempre en comunicación política digital se habla como de tres brechas que comentaba antes la primera brecha es la del acceso siempre la brecha digital la brecha digital era quien se conecta y quien no se conecta cada vez se conecta muchísima más gente por lo tanto la brecha primera está como en determinados países está más o menos superada la segunda brecha es la brecha de posicionamiento y es lo que tú comentas o sea nuestra posición en la red es de analfabetos digitales o sea por mucho que sepamos o sea no sabemos es que no sabemos ni lo que hay detrás no sabemos no llegamos a entender que hay como que es un algoritmo y como acaba condicionando tus búsquedas o como condicionando tu conocimiento de las cosas yo cada vez que leo algún libro de estos digo madre mía o sea yo me dedico a estudiar esto o sea y no conozco la mitad de las cosas o sea los estudios de recepción de este tipo de tecnología la gran mayoría de las veces ni las conocemos la tercera brecha es la brecha democrática o sea en el sentido de quien quien antes llegue a la tercera brecha porque se posicione de manera adecuada dentro de la segunda ganará la partida entonces hasta que no estemos la gran mayoría en esa frontera no podremos decir que hemos superado o que hemos llegado a ese utopismo tecnológico tan vendido de que la red va a salvar la democracia y los valores es complicado porque hablan del lado oscuro de la conectividad todo tiene en general un lado oscuro también lo tenía el manejo de los medios siempre un ejemplo de la palabra hace un par de años no sé si recordarás a mí me sorprendió muchísimo hubo un conflicto en el marco del poder judicial en España porque un fiscal difundió a través de Twitter una crítica a propósito de una sentencia no recuerdo ahora si era del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional en todo caso hablábamos de alta magistratura del Estado y hablábamos de una persona con una posición institucional pues muy relevante entonces obviamente alguno de los rasgos que acompaña a la carrera judicial y a la carrera fiscal que dice que no te puedes manifestar en torno a las sentencias tú no puedes emitir opinión cuando le entrevistan a la fiscal porque obviamente le denunciaron estuvo que era una audiencia por expedientes disciplinarios ¿sabéis cuál fue el argumento que utilizó? es que mi Twitter es privado claro dices que parte del concepto red social tú todavía no has entendido el WhatsApp no es privado creemos que es privado es ese ese elemento de desconocimiento que tenemos las conversaciones de WhatsApp no se borran jamás quedan almacenadas convenientemente en un servidor al que se puede recurrir el grado de vulnerabilidad de nuestros celulares de nuestros correos todos estos mensajes virales además sirven para vulnerar nuestros muros de contención y de inseguridad ¿no? es un poco esa idea ¿no? como no, no si esto yo lo he contado pero se lo he dicho a mi amigo no, no, no se lo has dicho a tu amigo lo has puesto en un Twitter el concepto privado si os interesa sobre esto hay un libro muy bueno de Marta Periano que no sé si se conoce en el sistema o nos conocen o algo así que es bastante interesante por si ¿alguien alguien quería hacer una pregunta adicional? no nadie quiere hacer ningún comentario más José Manuel algún balance que quieras hacer es simplemente que retomo las consideraciones del principio esto lo veremos dentro porque seguramente que esto queda almacenado en la red y seguramente que dentro de dos años antes lo visualiza y va a decir aquel señor que equivocado estaba pero creo que es que es interesante también tenerlo en cuenta precisamente por eso porque como la red es el registro y al registrar hay una hemeroteca tremenda será interesante vernos dentro de dos años o dentro de tres revisitar esto y hacer un fact checker de qué es lo que nos hemos acertado y en qué nos hemos es un tema de gran interés el que has tratado y al inicio de tu charla y como sois estudiantes muchos de vosotros los que estáis aquí los que están en la red de maestría yo creo que es una lección por la que empezaba José Manuel y es que uno de los primeros principios de las ciencias sociales es que los fenómenos para estudiarlos tienes que darles tiempo tiempo de maduración de incubación mientras se está pasando te van dando algunas pistas que tú vas interpretando pero la propia realidad el impacto de las transformaciones sociales políticas institucionales del contexto va conformando la realidad y ya cuando metes la variable de tecnología ya el determinismo tecnológico y el fonambulismo tecnológico ya nos invade y ya creemos que todo es nuevo aquí hay una superposición hay multicapas y esto es complementario aquí nada sustituye a nada hace poco decía Robert Pernam que para poder entender la polarización política él hablaba del caso de Estados Unidos que para poder entenderla y ver sobre todo porque claro lo que nos interesa de estos procesos es que no afecten o sea que no generen involución democrática es decir tenemos amplios derechos democracias asentadas que esto no las dañe y nos haga ir hacia atrás sino que muy por el contrario nos haga ir adelante y decía una cosa que me resultó muy interesante y era que probablemente para resolver la polarización hoy había que ver qué mecanismos resolvieron la polarización en contextos históricos probablemente hace 100 150 en el caso de España en la transición política en el caso de los Estados Unidos en entreguerras y por eso que el tiempo es una variable que siempre debe acompañar a la política que fue la cultura política si no queréis nada más muchísimas gracias a todos cumplimos con la hora de la pena gracias gracias gracias